Bienvenidos a The Last Human, hoy queremos enseñaros un sistema compacto solar de luz de la casa Violet. Este es el Violet Soon Life, una linterna recargable a través de luz solar y por micro USB. Tiene un tamaño de 8,5 x 8,6 cm, pero es con un peso de 95 gramos y tiene una resistencia al agua YPX4. Está construido en un plástico resistente a caídas, pero el panel solar está muy expuesto a golpes y arañazos. Lleva una batería interna recargable de 750 mAh que nos da 100 lumen. Dos modos de luz, uno alto para 3 horas de uso más 4 horas en modo reserva y uno más bajo de 50 horas de uso. La recarga con luz solar se hace alrededor de 7 horas, con el micro USB en unas 3 horas. La luz blanca se puede regular de intensidad dejando pulsado el botón de encendido. Podemos pasar por varios tipos de luz dejando pulsado el botón en la segunda opción de luz. ¡Gracias! 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 could be a luz solar! Dispone de un enganche metálico y otro de plástico para sujetarla y rotarla hasta 360º, o ponerla sobre una superficie. Su precio es de alrededor 26 euros, envío incluido. Un buen equipo para usar en nuestro campamiento, en nuestra mochila de emergencia o para nuestra casa. Espero que este vídeo os haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!